en este vídeo vamos a hacer un complemento para el kit de supervivencia que estuvimos haciendo electrónico esto también interfiere hasta en la cámara un poquito porque es muy alto voltaje así que vamos a proceder a verlo pues bien para realizar este encendedor de alto voltaje para el kit de supervivencia partimos de este chispero procedente probablemente de una caldera o de algún calentador de gas veis y esto llevaba tres electrodos e intenté cortar uno de ellos para dejar los dos que necesitamos esto es cerámica un mejor aislante que hay para estas cosas y con una radial corte de piedra también lo intenté con una dremel y si corta pero tarda muchísimo esto es muy duro no iba demasiado bien no era quizá los disco adecuados pero ya se partió solo intentándolo como veis aquí y ya esto lo he dejado sin sin modificar para el objeto de que no se nos vaya a partir por un lugar indeseado entonces esto lo vamos a construir de la forma más reducida posible y también como pulsador voy a utilizar de este tipo como los que llevan los microondas vale pulsar aquí nos pasa la corriente entre este punto y este un sencillo pulsador esto podríamos meterlo en un pequeño gabinete por ejemplo este tipo de patas de los muebles de cocina aquí nos entra muy bien también este elevador de voltaje un elevador de voltaje de alta tensión ya hicimos un vídeo hace poco también que fue que fue que fue este dejar en la pantalla final por si alguien está interesado pero este va a ser de otra forma este va a ser más pequeño más reducido evidentemente no podemos meterlo dentro del kit que construimos pero sí como un complemento exterior y no vamos a utilizar en este caso no vamos a utilizar ningún tipo de batería sino que utilizaremos la propia que lleva incorporada el kit así que esto lo voy a realizar de forma ya os digo de manera que quede lo más reducido intenta absorber estos cables aquí estas puntas lo haremos como vais a ver a continuación así que continuamos con este vídeo el primer paso que estoy haciendo es colocarle cola de contacto no en esta parte y en esta otra como podéis ver ahí vamos a dejarlo evapore un poquito como todos sabéis para poder unirlo esta cola pues funciona así no de contacto no que dejarlo evapore un poquito y luego lo unimos no utilizo silicona caliente porque nos abultaría más y tampoco pegaría creo adecuadamente así que ahora pasaremos una vez unido podamos trabajar este fijo a soldar los terminales de alta tensión que son estos a diferencia del rojo y el negro que son los de proceder los donde introduciremos el voltaje procedente de la batería así que vamos a esperar un poquito vamos a pegarlo y vamos a ir construyendo de esta forma me va quedando veis aquí le he puesto el pulsador para cogerlo así veis esto lo he pegado con también con cola de contacto que dejadlo que se seque bien hasta este aislamiento lo he hecho con cola de contacto esto va soldado ahí y como quiero que sea pequeñito que quede recogido no lo voy a poner en un gabinete pero por supuesto tampoco va a quedar así ahora lo vemos y este interruptor tiene aquí los dos pulsador tiene aquí los dos cables y vamos a interrumpir uno uno de estos dos cables da igual el rojo o el negro uno de los dos esto irá aquí en todo caso este que pilla mal dejo irá aquí aquí soldadito ahí más o menos soldadito una cosa así irá por ahí y este pues ahora veréis dónde lo vamos a conectar esto en el kit de supervivencia así pero veremos otras cosas más así que voy a hacer eso y vais a ver cuál es la idea así que continuamos pues esto va quedando así veis veis el de aquí no sale rojo y negro muy facilito veis el rojo me entra aquí en la parte del pulsador y en la salida del pulsador esto no tiene ni entrada ni salida da igual en uno que en otro vale pero para entendernos le he soldado otro cablecito rojo para que no haya confusión después con la polaridad y esto pues lo vamos a poner aquí de aislamiento veis y así va ahora aquí pues le vamos a colocar la alimentación vamos a ponérselo el cable que va a ir aquí de la alimentación vamos a ver cómo lo sujetamos y vamos viendo pues vamos a ello en esta parte de este pequeño proyecto pues veis he soldado aquí un cable positivo y negativo le vamos a poner termo retráctil irá mejor aislado pero de momento esto ahora esto vamos a ver cómo sujetarlo aquí digamos el secreto de esto va a ser que el cable tenemos una entrada de voltaje usb de 5 voltios para que esto funcione secreto por decirlo de alguna manera la idea y entonces ahora esto lo vamos a reforzar aquí ahora sí es posible que que utilice la pistola de silicona y mejores productos masilla de poliuretano por ejemplo sería lo adecuado eso es muy fuerte pero no dispongo en estos momentos sobre todo para evitar tironazos aquí y la manipulación que no nos no nos estropee el pequeño proyecto este así que voy a hacer eso le vamos a dar un aislamiento un externo para tapar todo este feo etc vamos a ver cómo va quedando y vamos viéndolo poco a poco continuamos bien como a muchos de los que ven o pocos de los que ven mi canal les gusta también me dijeron hace tiempo que no haga las cosas tan rápido que vaya mostrando más paso a paso pues bien a pesar de su sencillez vamos ahí tiene un poquito he cogido esta piecita he hecho dos cortes para que me entre el usb por aquí le vamos a reforzar esto porque le he estado dando golpe con la pistola de silicona y le iba a hacer poquito a poco en caliente soplándole una especie de cono a lo que he explicado antes para los tironazos que podamos darle a esto la manipulación luego a este especie de casquillo de plástico he hecho aquí un corte y vamos a probar vamos a probar a ver cómo queda esto a ver si entra bien más o menos una cosita así no me gusta mucho como queda pero le va a dar le va a dar firmeza y esto le voy ahora si le voy a le voy a echar este tipo de de silicona vale o cola caliente como le llaman en otros lugares y después vamos a reforzar con cinta de esta estética me gusta a mí cuidarla en los proyectos no no es habitual que yo realice estas cosas así pero tampoco va a quedar tan mal y sobre todo es por darle firmeza a esto bien pues vamos a continuar pues de esta forma ha quedado veis aquí ha quedado el pulsador con su cable aquí vamos a hacer unas pruebas pero antes de hacerla veis por si alguien replica esto y quiere que estéticamente quede un poquito mejor esta goma yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es bien pues podemos utilizar cinta americana del color que queramos y envolverla viéndole un pequeño agujerito para el pulsador y quedaría en vez de en capas más uniforme como dije antes el motivo de no ponerlo en un gabinete en una cajita es por cuestión de tamaño porque por ejemplo podemos coger cualquier tipo de de neceser de esto como se llame vale y aquí guardamos el el kit de supervivencia y nos cabrán pues complementos que podamos ir colocando en el interior como es el caso de este encendedor que es para lo que yo lo voy a utilizar para encender fuego ahora veremos que podría valer para defensa personal como otro que hicimos pues tal vez hay que tener mucho cuidado cuando cuando saquemos un arma del tipo que sea no que que puede ser que se ponga en nuestra contra cualquier tipo de arma que usemos puede ser que se ponga en nuestra contra por lo que motivó que mucho bien dejando ese tema aparte porque esto es más bien es para encendedor como complemento a este kit veis lo vamos a colocar en la salida donde cargaríamos el teléfono móvil el celular accionamos este interruptor se nos ha encendido ahí pulsamos aquí veis vamos a utilizar un poquito de alcohol pues si vamos a probarlo vamos a coger este un trocito de papel, algodón un poquito de alcohol y vamos a ver y vamos a ver si tiene poder de ignición para que prenda ahí en ese lugar donde le veo como podéis ver pues si y también quería decir que si queremos más potencia bueno quiero decir otra cosa también pero vamos por partes que si queremos más potencia podemos utilizar el que disponga de una powerbank esto nos va a producir aún más que esta batería que tenemos ahí en el interior porque dispone de más reserva y más amperaje podéis ver ha saltado el cristal cuidado el cristal del cenicero no me lo esperaba pero ha saltado como podéis ver cuidado si hacéis estas pruebas lo mismo que no ha pasado nada podría haber saltado si lo como decía si lo conectamos a la powerbank pues vais a oír ya solamente el sonido la potencia tan grande que coge mira así que vamos a en este platito un poquito de alcohol solo, sin papel, sin algodón vamos a ver vamos a ver si enciende pero para ello lo vamos a poner esta vez en la powerbank ahí, está conectado aquí que da más potencia vamos a accionar el pulsador lo vamos a hacer que aquí irá a ver ya, la primera ha encendido para que veáis bien bien esto es otra forma si no queréis replicarlo y no disponéis de un kit de estos o sea, no disponéis estos no lo venden hecho que queráis construir uno pues con una powerbank es otra opción para poder utilizar este tipo de encendedor y la otra cosa que quería decir que para hornillas de gas que no dispongan de piezo eléctrico o vengáis a llevar celilla un encendor y ya que tengáis esto como complemento pues se puede utilizar perfectamente para encender hornillas de gas y habrá que hacer pruebas eso ya será en otro vídeo con distintas aplicaciones que podemos prácticas utilizar este tipo de encendedores bien habría que probar si puede encender pastillas de estas para encender barbacoas como enciende el gas etcétera 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 bueno pues yo creo que este vídeo ha concluido ha llegado a su fin espero que os haya gustado o al menos entretenido como digo otras veces y lo dicho esto ya pues el pie este pues es posible que complemente con más cosas como dije en otros vídeos esta es una de ellas y sin más amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto vamos a ver